Y vamos a compartir la segunda parte de estas notas maravillosas donde estás explicando tus vinos Tomás Achaval. Me gustaría que ahora vayamos a una descripción un poquitito más detallada acerca de la línea nómade, una línea con la que comenzaste. Sí, explico. Los nómades son los vinos... Yo cosecho la uva en el lugar donde yo digo que mejor se dan. Ahí me pongo como dictador. Hoy les voy a comentar de los vinos Reserva. Son los primeros vinos que hice y eso fue en el año 2003. Tengo el Cira, Noma de Reserva Cira 2003, que lo traje acá. Me deben quedar 2.000 botellas o 1.800 botellas. Es como una reliquia. Es un vino... Intenté hacer el Malbec, el Noma de Reserva Malbec, y lo quemé, pero fue la primera vez. O sea que uno aprende con los errores. Pero este Cira fue inigualable, no lo pude repetir. Para mí es el mejor vino que he tenido, así en la línea Cira. Es un vinazo. En Valle de Ucos se están dando muy buenos Ciras. Lamentablemente el mercado todavía no está para Cira, pero hay que apostar y bueno, seguimos adelante. ¿Cuándo surge el Malbec, que realmente resultó un éxito? Tenemos dos líneas. Uno es el Noma de Reserva Malbec, que lo trajimos. Ese es un vino de 22 meses, de Altamira, en la consulta. Ese queda al sur de Mendoza, a 100 kilómetros al sur de Mendoza, en el Valle de Uco. Justo al límite sur del Valle de Uco. Los Malbecs de esa zona, y en lo que estoy buscando, son Malbecs viejos, que le da homogeneidad al vino. Le da una buena estructura, pero una complejidad que un viñedo joven no tiene. Ahora que se critica mucho la vejez, bueno, en la vid por lo menos funciona bien. Después, el Malbec de esa zona lo que tiene es ese carácter, que se lo da la altura, pero no solo la altura, el terroir, la temperatura, no solo por la altura, baja mucho de noche. Inclusive en verano, en verano hace fresco, a veces uno usa una frazada. Eso le da esa estructura, que en otros lados es difícil de conseguir. Uno busca amplitud. En Argentina, los enólogos, los productores buenos de vinos muy finos, están buscando, no solo la altura, la altura de por sí no sirve, sino que la altura que se dé esa amplitud térmica y que la planta pueda crecer. ¿Cómo podemos detallar alguna otra de las variedades que trajiste? Mira, lo que traje en lo que es línea reserva, son vinos de 22 meses de barrica francesa nueva, de primer uso, Syrah, un Malbec y un Syrah Malbec, que lo llamo las mulas, porque tenemos viñedos, en el mismo viñedo tenemos mulas. Entonces, para honrarlas, le pusimos el nombre del viñedo. Lo que caracteriza a estos vinos es la complejidad, la estructura, ese carácter que le da la zona y que además estamos intentando llevarlo a eso. Sorprende mucho cuando viajamos al exterior, inclusive localmente. Se sorprenden por la fruta que tienen, por la complejidad, las notas minerales, sorprende mucho eso, no están acostumbrados al exterior y por eso muchas veces lo vuelven a comprar.